En este video te voy a enseñar a como ganar 220 dólares en solo 3 minutos Así que bien, vamos a mi pantalla y vamos directamente con el método Bien, este método que te voy a enseñar es muy amigable para principiantes Incluso no tienes que vender absolutamente nada, no se genera ninguna venta Tampoco necesitas tener ninguna cámara, no tienes que subir videos o grabar videos No tienes que tener seguidores, no es nada complicado Lo que tienes que hacer es ingresar a este sitio web Pero bien, antes de ingresar a este sitio web Tienes que hacer unos pasos previos, unas configuraciones previas Que te voy a enseñar detalladamente como tú lo vas a hacer Bien, este método que te voy a enseñar es muy, muy efectivo Es un nuevo método, no lo he mencionado anteriormente en el canal Es un método muy, muy nuevo Así que bien, simplemente sigue mis pasos que te voy a enseñar de forma detallada Cómo vas a usar este sitio web, cómo registrarte, cómo entrar, absolutamente todo Pero bien, el paso previo que tú vas a hacer es muy importante Y el paso previo es ingresar a Google Vas a ingresar acá a Google y tienes que buscar, vas a hacer tu búsqueda y vas a colocar esto Cómo conseguir un six pack en un mes Bueno, quizá el resultado puede ser un poco difícil Y no de conseguir un six pack en un mes Pero bueno, tú vas a buscar eso en Google Simplemente le das clic a este enlace que dice Cómo conseguir un six pack en 25 sencillos pasos Bien, a este enlace le vas a dar un clic Listo, aquí vas a encontrar el artículo Vas a estar en este artículo que te enseña justamente esto Y este artículo nos va a permitir a nosotros ganar dinero con esta primera web Y bien, quiero que sepas que no No es nada complicado este método Es un nuevo método y no tiene nada que ver con generar ventas Ni hacer marketing de afiliados O hacer cualquier cosa complicada Este método es muy, muy sencillo Y como te he dicho, es muy amigable para principiantes Bien, vamos a usar ese sitio web que te acabo de mostrar Bien, ahora tú puedes entrar acá a Google en otra pestaña Y puedes dibujar esto Hechos extraños Y darle clic a un link Y puedes hacerlo con cualquier otro nicho de mercado En este caso yo he escogido el nicho de mercado de ejercicios He puesto six pack Pero tú lo puedes hacer en cualquier otro nicho de mercado Bien, una vez que tengas el artículo O hayas seleccionado tu artículo Vas a abrir otra pestaña Y en la otra pestaña vas a buscar así S-H-R-I-N-K-M-E.I-O Sí, vas a entrar a esta página Que te estoy mostrando ahora mismo en mi pantalla Vas a ingresar a su sitio web Y bien, como puedes ver acá dice Vas a ganar 220 dólares por 10.000 visitas Y si tú dices Jesús 10.000 visitas son muchas visitas Sí, son bastantes visitas Pero no te preocupes que te voy a enseñar Cómo generar miles y miles y miles de visitas por día Y vas a poder ganar 220 dólares Incluso mucho más vas a poder generar con este grandioso método Así que bien, lo único que vas a hacer es esto Mira, una vez que estás aquí en esta página que te acabo de mostrar Aquí tienes la sección por ejemplo Home, aquí tienes varias secciones Bien, yo le voy a dar click por ejemplo acá En lo que son los pagos Tú le puedes dar click ahí Le puedes dar click aquí por ejemplo en lo que son Para ver los tipos de pagos Yo le doy click ahí y mira Aquí me salen los tipos de pagos Y por ejemplo los pagos que están haciendo O sea, doblemente, ¿no? Los dos Aquí como puedes ver hay personas que están ganando 5 dólares 5 dólares, 9 dólares 5 dólares, 5 dólares 13 dólares 5 dólares 8 dólares Como puedes ver aquí tú puedes ver lo que es la información Ahora bien, si tú dices Jesús Pero esto es poco dinero Bien, porque el pago mínimo de esta página son 5 dólares O sea, apenas tengas 5 dólares Y vas a poder retirar tu dinero Pero en sí puedes ganar mucho, mucho más Ya que con este método te voy a enseñar Cómo tener miles y miles de visitas Así que bien, mira Simplemente tenemos que registrarnos Le vas a dar click aquí en registrarse Le das un click ahí en registrarse Y dices Jesús, ¿dónde está eso? Bien, recuerda que simplemente estoy aquí en la página Mira, aquí en esta página que te mostré Simplemente en la parte superior derecha Le das click aquí en registrarse Y una vez que le des click ahí Te vas a registrar Una vez que estás registrado Aquí vas a colocar tu enlace Vas a colocar el link del artículo Y le vas a dar click aquí en la flechita En esta flecha le vas a dar un click Una vez que tú le des un click ahí Y listo Vas a ver aquí a tu panel Recuerda que tienes que haberte registrado Para que te salga esto Y aquí te va a salir este enlace Mira, este enlace que ves acá Es el enlace que nosotros vamos a utilizar Para ganar dinero Ahora bien, este enlace lo vas a copiar Le das click acá Mira, yo lo he copiado Le doy click ahí Copiado, bien Una vez que tú lo has copiado Ahora vas a irte a Google Y vas a buscar otra pestaña Y en la otra pestaña vas a colocar Short Card Simplemente buscas así como es en pantalla Y le vas a dar click al primer enlace A ese primer enlace le das un click Una vez que le des click al primer enlace Va a llegar aquí Esta es la página que te mostré la primera Y nosotros vamos a ganar dinero justamente con esta página Como puedes ver acá dice Influencer Marketing Short Card Bien Nosotros vamos a ganar dinero con esta página Y no, nosotros no tenemos que generar ventas Ni hacer cosas complicadas ¿No? Como te digo este método es muy sencillo Bien Una vez que tú caigas aquí a esta página Le das a dar click acá en registrate gratis Bien Te vas a registrar que es totalmente gratis Para que puedas recibir todos estos pagos Múltiples pagos de 5, 5, 5, 7, 7, 8 Múltiples pagos vas a poder recibir con este método ¿No? Bien Ahora Tú vas a buscar así hechos extraños Puedes hacerlo con cualquier nicho de mercado que tú desees Luego que caigas aquí en esta página Vayas a la primera página que te mostré Le vas a dar click aquí en explorar influencers Una vez que estés registrado Recuerda Te registras Y una vez que te hayas registrado Le vas a dar click aquí en explorar influencers Ahí le vas a dar un click Bien Una vez que tú le des click aquí en explorar influencers Te va a aparecer esto Y bien Nosotros vamos a seleccionar la categoría Instagram Si Solo vamos a marcar el check en Instagram Y nosotros lo vamos a dejar sin marcar Bien Seleccionamos Instagram Y bien Aquí tú vas a ver por ejemplo influencers Personas con cuentas de Instagram Que son cuentas Cuentas grandes Mira Aquí tiene 58 mil seguidores Cuentas 475 mil seguidores Y mira Tú por simplemente hacer un pago de 10 dólares Esta persona Esta persona con su cuenta de arte Puede publicar una historia en Instagram Y tiene mira 475 mil seguidores Ahora mira Si tú dices Jesús Pero bien Yo no tengo 10 dólares para invertir Bien No, no te preocupes Que si Este método tienes que invertir 10 dólares Pero si en caso No tienes los 10 dólares para invertir No te preocupes Que te voy a enseñar Cómo incluso puedes empezar gratis ¿No? Cómo puedes empezar A juntar los 10 dólares Para que luego estos 10 dólares Los uses en lo que es esta inversión Mira Con esos 10 dólares Le van a ver 475 mil personas Bueno De todas estas personas No lo van a ver Le van a ver un porcentaje Ahora De todas estas personas Le van a dar click a tu enlace Un porcentaje No todos le van a dar click Y recuerda que le deben dar click No tienen las personas que registrarse No tienen que comprar absolutamente nada No Simplemente le van a dar click a tu enlace El enlace que hemos Bueno Colocado en la primera página Que te mostré Bueno En la segunda página Que te mostré Bien Recuerdas que es el que está Bien Vamos aquí Esta página Recuerdas que es el de influencers Y la página que estamos usando Para ganar dinero Es esta Recuerda Este es el link Que nosotros vamos a pasar al influencer Este enlace Nosotros lo vamos a Se lo vamos a pasar Y bien Una vez que le demos click En explorar influencers Nosotros vamos a pagar 10 dólares Y mira De esos 475 mil personas Imagínate que solo el 10% Le da click a tu enlace Serían 47 mil personas Ahora mira No 47 mil El 5% O sea en la mitad de 47 mil Serían 23 mil personas Pero vamos a ser más pesimistas Imagínate que solo 20 mil personas De esas 475 mil personas Solo 20 mil personas Le van a dar click a tu enlace Solo 20 mil ¿No? De estos datos Por ejemplo Yo busco así En Google Datos extraños de arte Ahora ¿Por qué datos extraños de arte? Porque lo voy a colocar En una cuenta de Instagram Que es de arte Así que como es una cuenta De Instagram de arte Voy a buscar en Google Datos extraños de arte Para que a la gente Le cause curiosidad Ya que es La gente que sigue Una cuenta de Instagram de arte Es que le interesa el arte Así que vamos A buscar un título Que dé curiosidad Que la gente quiera dar click Y cuando las personas Le den click a ese enlace Nosotros vamos a ganar dinero Por esta página Ya que esta página Es la que nosotros Nos va a pagar ¿No? Recuerda hacerlo aquí Y puedes repetir la operación Una y otra Y otra y otra vez Puedes hacerlo Con las diferentes cuentas Ahora bien Si tú dices Jesús ¿Cuánto es la potencia de ganancias? Bien Como puedes ver La potencia de ganancias Es 220 dólares Por 10 mil visitas Ahora si imagínate Yo te dije acá Son 20 mil visitas Estarías Vamos a multiplicar Estarías ganando 220 dólares Por las 10 mil visitas Pero como son 20 mil visitas Serían por dos Estarías ganando 440 dólares Estarías ganando 440 dólares Por simplemente Haber invertido 10 dólares Ahora tú dirás Jesús Es una inversión Solo 10 dólares Y es un retorno De inversión muy alto 440 Bien Pero quiero que tengas en cuenta esto Que aquí Esta página Esta página Aquí que te acabo de mostrar Lo de esta página Justamente te muestran Los pagos Te dicen hasta O sea no te dicen Que te van a dar Todo ese dinero Como puedes ver Aquí dice hasta 220 dólares Porque va a depender La persona que le dé click Depende de qué país es ¿No? Así que bien Como dice hasta 220 dólares Nosotros hemos hecho el cálculo Nosotros hemos hecho el cálculo Con el máximo Que es 440 dólares Vamos a Vivirlo por dos Vamos Bueno vamos a dividirlo Entre dos Y saldrían 220 dólares Esto quiere decir que mira Tú por simplemente Invertir los 10 dólares Y que la persona Lo coloque en su cuenta De Instagram En su historia Y solo 20 mil personas Le den click No tienen que registrarse Ni comprar absolutamente nada Tú vas a ganar Estos 220 dólares Incluso puedes ganar Hasta 440 dólares Va a depender De acuerdo al país De la persona Que le dé click ¿No? Y bien Pero es acción tan sencilla Y puedes repetir una Y otra Y otra vez Con otras cuentas De Instagram ¿No? Y así de sencillo Tú ganas dinero por internet Y dices Jesús ¿Cómo yo puedo empezar Si no tengo dinero? Bien mira Tú simplemente te vas a escribir acá En esta página Que te voy a mostrar Y mira Por tanto solo registrarte Y ya tienes un dólar Listo Y ya te registrarte Un dólar tienes Ahora bien Esto yo te recomiendo Que lo hagas Este método de compartir Tu enlace Primero empieza Con métodos gratuitos Puedes compartirlo en foros En grupos de Facebook En lugares donde hay mucha gente Si en caso no tienes Los 10 dólares Para invertir Llega el pago mínimo De 5 dólares Llega de nuevo Al pago mínimo De 5 dólares Y con los 10 dólares Listo Ya vas a poder invertirlo Y vas a poder cobrar Tu dinero por Bitcoin Por Paypal Por Payr Por WebMoney Entre otros métodos de pago ¿No? Y así es como ganas dinero Fácilmente aquí en internet Y bien hasta que fue este video Si te gustó Te invito a visitar mi blog Este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si te deseas Jesús De este tu blog Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien hasta que fue este video De YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente